Venimos a nuestro señor campeonato sencero Armando Serrano trayendo al ganador por el equipo el teradero de este derecho va a canal cuando no volvamos en lugar vean la marca que está loca libre de conocimiento para todas las personas que hayan posible que el ganador de los que van a buscar vean que el plan es el ganador de los que van tenemos la caja dicen por ahí que la corte de la cava es la suerte de la cava no listo inicia tiempo para desprender, recuerden que también en dientes de leche está la desprendida que tiene un minuto de tiempo ordinario o dos por tiempo extraordinario para desprender la caballadura la cava de caballo consiste en la demostración de lo que el chaco puede saber sacarle al ejemplar que vean que es una moneda y un señor la cava de la cava precisamente se inicia cuando cada apariencia es uno de las partidas y luego presentar la punta la punta que es la punta es precisamente rayar con los cuartos traseras y el parque bien comentado que desde luego significa importantísimo datos es la distancia que rayan y los tiempos en los que lo hacen empezó antes pero aún así recorriendo los métodos porque ¿qué pasa? vean ahora van sacando ya los señores pues la cinta lo que significa que es un bonito una bonita punta que ahí está si no les puede se van a decir qué pasó qué sucedió desde luego que viene hasta el momento bravo bueno bueno amigos ahora vamos les decía que algo importantísimo es la forma en que el carro manda su ejemplar que monta porque dicen por ahí que los mandos son precisamente la torre de este carro en el lado de la lado vamos a ejemplar que monta esta esposa y vean nada más que lo que ando por el lado izquierdo lado izquierdo kilos de 360 grados aquí vamos a ver ahora la tranquilidad la forma de llegar el ejemplar vean nada más la mano casi no le alcanza pero la pone en ella tabla un ejemplar tiene por la viento vean nada más suavidad dejándolo libremente y estos lados bonitos y montando sabrosamente todo lo que no dicen por ahí que la suerte de silencio pero ¿saben qué? a veces también a los ejemplares que montan los carros también les gusta algo que van a hacer en cuanto esto sea el momento vean nada más un carro bien ubicado a sus manos bien ubicado a su cuerpo que está controlando perfectamente de su carro que monta veanlo ahí está buscando de estos medios en este espectáculo de acento auxiliar son los movimientos con un canón largo giros de 370 grados medio largo giros de 370 grados y ahí vemos a este carro haciendo el muy bonito un gran importante que ha hecho la libertad que se centra de monta que se centra con su amistad no hay que capturar a ellos porque como dicen por ahí no no es el perro que la control es todos los mágimos materiales de los primarios cofres de la retaba todos todos los padres que hagan de experiencia y decirles vamos suapos tú puedes vamos en el barato y luego vamos a ver la tenga ya nada más es que es no es malgífica pero vean que ejemplazan la verdad, vean con que suavidad va caminando, jugando y esto es bien importante porque la nobleza y manchedumbre se demuestra ahí pero otro es bien importante, ese entendimiento que lo acoplamiento perfecto entre ya no lo hicimos a Valga Luna, ahí tenemos una gran cara